Resolvamos el siguiente sistema de ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Las vamos a resolver por el método de reducción o suma y resta. Tenemos la ecuación número 1 y tenemos la ecuación número 2. ¿De qué se trata la suma y resta? Tenemos que eliminar una de las incógnitas de las dos ecuaciones. Hay que multiplicar alguna de las ecuaciones por un número o a veces hasta las dos. Para poder eliminar una de las incógnitas. Parece que lo más fácil es multiplicar la 2 por 7. Para que el menos x que está al principio, menos x por 7 nos daría menos 7x. Sumado con el 7x eliminaría la incógnita x. Y nos quedaría una sola ecuación de primer grado con una sola incógnita. Vamos a hacerlo. Multiplicamos la ecuación número 2 por 7. Y nos queda 7 por menos x, menos 6y, igual a 7 por 8. Quitamos paréntesis. Nos queda menos 7x, más por menos menos, 7 por x, 7x. Más 7 por menos 6y, más por menos menos, 7 por 6y, 42y. Igual 7 por 8, 56. Ya tenemos esta ecuación que podríamos llamarle la número 3. Que no es más que la número 2 multiplicada por 7. Vamos a poner nuestra ecuación número 1, como está. 7x menos 15y, igual a 1. Y ponemos abajo la ecuación número 3. Menos 7x, menos 42y, igual a 56. Hacemos nuestra suma, o resta. Y nos queda... 7x menos 7x, es 0. Se cancelan los dos términos. Menos 15y y menos 42y, es... Menos 57y, igual a 1 más 56, es 57. Despejemos la y, la y va a ser igual a 57 sobre el menos 57 que está multiplicando, pasa dividiendo. Observa que cuando pasa dividiendo, no se cambia el signo. Esto es igual, más entre menos, menos, 57 sobre 57, 1. La y va a ser igual a menos 1. Este valor lo podemos sustituir en alguna de las ecuaciones. Puede ser la 1, la 2 o la 3. Vamos a sustituirlo en la ecuación número 2. Y nos queda... Menos x... Menos 6y... Pero en lugar de y ponemos el valor que encontramos, que es menos 1, igual a 8. Nos queda menos x, menos 6 por menos 1, menos por menos, más 6 por 1, 6. Igual a 8. Nos va a quedar menos x. Y el 6 que está del lado izquierdo lo pasamos al lado derecho, restando. Y es igual a 8, menos 6. Menos x, va a ser igual, 8 menos 6, es igual a 2. Y nos vamos a despejar la x, o vamos a quitarle el signo. Podemos hacerlo así. Aquí, x va a ser igual a 2. Y el menos 1, porque aquí hay un 1 como coeficiente de la x, pasaría dividiendo. Y esto nos queda... Menos 2. X es igual a menos 2.